¿Qué consiste en buscar una estrategia que dé una solución al problema del uso indiscriminado, del uso masivo de fertilizantes convencionales, que desde Europa ya se está pidiendo a todos los gobiernos que se restrinjan, que se moderen, que se busquen otras opciones. Una de esas opciones son los microorganismos, los microorganismos beneficiosos, que son capaces de aportar nutrientes a las plantas, que son capaces de mejorar la productividad de los cultivos y la calidad de los cultivos. En este caso es un bioestimulante de origen microbiano. Utilizamos un microorganismo que está vivo. En el caso de los fertilizantes tradicionales, son sustancias químicas que pueden aportar nitrógeno, pueden aportar fósforo, pueden aportar potasio, que son algunos de los elementos habituales o necesarios para el crecimiento de las plantas. En nuestro caso, lo que hacemos es aportar estos nutrientes y otras muchas más cosas utilizando microorganismos vivos, que además mejoran las condiciones del suelo, mejoran las condiciones de la planta frente a situaciones de estrés, favorecen el crecimiento radicular, con lo cual la planta puede tomar mejor los nutrientes, pero también puede estar mejor ante situaciones de estrés hídrico, por ejemplo, puede captar mejor el poco agua que pueda haber. Y esto lo hacen los microorganismos. Y además, los microorganismos también son capaces de mejorar el contenido nutricional del grano. De tal forma que, al final, el producto o el cultivo puede ser igual de productivo, pero además puede aportar un valor añadido hacia el consumidor. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de cultivos. En este caso, lo hemos enfocado hacia el cultivo de los cereales, porque Salamanca es una provincia cerealista, pero también es una provincia en la cual tiene importancia otros cultivos, como por ejemplo la lenteja. Entonces, en este proyecto también vamos a trabajar con lenteja. Después lo vamos a enfocar a cereales, principalmente a maíz o a trigo, pero sí que es verdad que estos biofertilizantes pueden tener soluciones para otro tipo de cultivos, como así hemos visto. Por tanto, en este proyecto que desarrollamos junto a la empresa Ceres Biotext, y también la empresa Bernabé Campal, y el Instituto de Agrobiología de Salamanca, de DIRNASA-CESIC, intentamos dar una solución a esa solución que nos ha pedido que se demanda desde la provincia de Salamanca para obtener este tipo de productos cada vez más consolidados en el mercado. Cada vez hay una mayor preocupación por este campo, hay un mayor interés, la gente pregunta más, investiga más, quiere saber qué es lo que hacen este tipo de productos, cómo se pueden aplicar, cuál es el recorrido que tienen. Por lo tanto, yo creo que vamos avanzando en el buen camino y probablemente en el futuro esta será una estrategia más, convivirá con otras estrategias. Es decir, va a haber diferentes tipos de productos para que la agricultura pueda elegir siempre y cuando dentro de un cauce sostenible y amigable con el medio ambiente. El proyecto termina dentro de algo más de un año, para entonces esperamos tener los microorganismos adecuados seleccionados y formulados de tal forma que la empresa pueda comercializar ese producto. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.